A vista de pájaros se aprecia la magnitud del tsunami que ha acabado con la vida de al menos 373 personas. A pesar de que las autoridades esperan que la cifra aumente, los equipos de rescate buscan esperanzados a las más de 120 personas que siguen desaparecidas. Estamos llevando a cabo operaciones de rescate con la ayuda del ejército, la policía y miembros de la sociedad civil. Buscamos supervivientes potenciales entre escombros y escombros. Todos los escombros aún están como estaban después del tsunami y no han sido levantados con maquinaria pesada. Con la misma esperanza, muchos buscan a sus familiares en hospitales como este de Pandenglan. La cifra de heridos asciende a 1.400. Algunos como Muhammad Asbani recuerdan el escalofriante momento en el que escucharon el rugido de las olas en la distancia y cómo les pillaron de forma imprevista. Pues a pesar del rugido, él seguía disfrutando. Mientras sigue la alerta por marea alta hasta el miércoles. Según los científicos, el tsunami fue provocado por un deslizamiento de tierra bajo el agua después de que la Nacra Katoa colapsara mientras estaba en erupción.